Depósitos de Seguridad Bienvenido a la Oficina de Arrendamientos Residenciales u ORT para abreviar. En este video estamos viendo Depósitos de Seguridad. Un Depósito de Seguridad es dinero que un inquilino paga al propietario como garantía por cualquier daño o pérdida de alquiler causada por el inquilino. Los propietarios deben mantener el dinero en un cuenta fiduciaria y no pueden usarlo durante el arrendamiento. Es el dinero del inquilino a menos que el propietario lo reclame adecuadamente al final de un arrendamiento. Un Depósito de Seguridad no puede causar más de un mes de alquiler. Los propietarios solo pueden solicitar Depósitos de Seguridad al comienzo de un arrendamiento o cuando los servicios sociales retiran una garantía. Un arrendador también puede insistir en la mitad del Depósito de Seguridad al comenzar un arrendamiento. El inquilino debe pegar el resto dentro de los dos meses posteriores a la mudanza. Al final de un arrendamiento, el propietario tiene siete días hábiles para devolver el dinero del inquilino o utilizar el proceso aprobado para notificar al inquilino porque quiere reclamar parte o la totalidad del dinero. Si el propietario reclama solo una parte del Depósito de Seguridad debe devolver el saldo al inquilino. Si un inquilino no está de acuerdo con el reclamo de los propietarios, puede disputarlo notificando el ORT. Esto iniciará el proceso de audiencia. No hay tarifas para inquilinos y propietarios que disputen Depósitos de Seguridad, pero si el arrendador quiere reclamar una cantidad mayor que el Depósito de Seguridad, o si un inquilino quiere reclamar algo más que la devolución del depósito, debe pasar por el proceso habitual de reclamos donde se aplican las tarifas regulares. ¿Qué hay de las mascotas? Si un propietario permita mascotas, puede cobrar una tarifa por mascota no reembolsable al comienzo del arrendamiento o una tarifa mensual como alquiler adicional. Un depósito reembolsable por mascota es parte del Depósito de Seguridad y el total de ambos depósitos no puede exceder el alquiler de un mes. Para evitar desacuerdos con respecto a los depósitos de seguridad, el ORT alienta a los propietarios e inquilinos a completar las inspecciones de entrada y salida. La ORT tiene disponible una lista de verificación de la condición de las instalaciones, pero también puede usar la suya. Este registro resuelve muchos desacuerdos sobre la condición original de la unidad de alquiler. Si se encuentran daños, los propietarios e inquilinos deben discutirlos directamente. Guarden los recibos de las reparaciones, fotos de la unidad de alquiler al comienzo y al final de un arrendamiento, y cualquier otra cosa que documentará reparaciones y daños. Esta es la mejor manera de finalizar un arrendamiento en buenos términos y tratar rápidamente con el Depósito de Seguridad del Inquilino. Para obtener más información, diríjase a saskatchewan.ca.org. Gracias por ver el video.